La droga, una bruja maldita, juventud no te destruya, todo es luz en tu vida, probaste a soñar despierto en los placeres impuros y te encontraste perdido por los caminos oscuros, juventud aprovecha la alegría de vivir, esa alegría está en ti, es la fuente de tu vida, tu cabeza, tus manos, tus pies, hacen lo que tú les digas, puedes correr, saltar, bailar, pensar y estudiar y cantar, y del momento en la vida la juventud no vuelve, y la vida gira y gira, no te refugies la droga, es una bruja maldita, una bruja esticera, que te encatuce y te mima, y cuando te ha conseguido, te abandona la herida, juega con tus pensamientos, para hacerlos pesadillas, es la bruja maldita, que te destroza por siempre, tu cabeza, tus manos, tus pies, hace lo que ella diga, la droga es medicamento, para el enfermo que sufre, para el dolor que se alivia, es la ciencia y es el medio, con reglamento a medida, en la sociedad de la calle, es la mafia del dinero, al que el comercio obliga a buscar nuevos adeptos, para que el negocio prosiga, que los ventuno se destruya, que la vida gira y gira, que la droga mata al hombre, y tú eres una fuente de vida, por la droga mata al hombre, su amamiento y sacrifica a su familia, le desposee el don que tiene, y le vuelve terrorista, piénsalo bien antes de probar, que la juventud no vuelve, y es una triste verdad, es tu momento en la vida, que la juventud no vuelve, y tú eres una fuente de vida, no os deje de engañar, que la vida gira y gira, es más bonita la vida, si la ves con el cristal, de la juventud vivida, es la riqueza más grande, que nos regala la vida.